La mayoría de los trastornos cardiovasculares pueden ser prevenibles. Personalmente les digo que se me hace que es muy buena idea siempre estar al pendiente de eso. Lo que hacemos es muy determinante para salvar una vida. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este episodio del día de hoy. Y tengo como invitado al Dr. Iván Conrado, que es cardiólogo intervencionista con más de cuatro años de experiencia y que tiene su consultorio en la ciudad de Torreón. Hola, ¿qué tal, doctor? Buen día, ¿cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Cor? Saludos a todo el auditorio. Bien, gracias, doctor. Y pues nuestro tema va a ser los nuevos avances sobre lo que es cardiología intervencionista, que han sido bastantes, y pues ver cuáles ya se están ofreciendo ahí en Torreón. Primero que nada, me gustaría preguntarle, doctor, ¿qué lo motivó a escoger esa especialidad tan complicada? Sí, sí, requiere mucha atención, requiere mucho tiempo. Durante mi formación siempre me sentí muy atraído por la cardiología. Siempre me incliné hacia ese lado, pero en particular la cardiología intervencionista es algo que me apasionó desde un inicio porque es una especialidad donde hacemos procedimientos muy complejos, en donde en la mayoría de los casos lo que hacemos es muy determinante para salvar una vida. En cuestión de minutos podemos tener una gran mejoría. Quizás no es como en otras cirugías donde la mejoría puede verse en un día, en un mes, varias semanas. En cardiología intervencionista vemos una mejoría a los minutos después de que terminamos. Es un cambio drástico y eso siempre me llamó mucho la atención. Y cabe mencionar también que al estudiar yo un poco el mercado de la morbimortalidad en México y realmente en toda la zona occidental, la principal causa de muerte en México, Estados Unidos, Canadá, siguen siendo los infartos del miocardio, los infartos al corazón. Entonces eso me motivó mucho a tratar de contribuir un poco para ayudar a aliviar esa morbimortalidad aquí en la región. Y ahorita, hasta la fecha, en toda su experiencia, ¿cuál considera usted que ha sido su reto más difícil? Uf, bueno, durante la formación como médico, el internado es algo muy pesado, es algo muy demandante física y mentalmente. Eso fue algo muy pesado. Lo hice en la ciudad de Morelia y tuvo unas grandísimas experiencias, grandes amigos. También la residencia, la residencia la hice en la ciudad de Monterrey. Fue algo muy pesado físicamente, mentalmente, pero poco a poco vas agarrando un poquito el hilo de cómo van funcionando los hospitales, vas haciendo experiencia, vas haciendo buenas relaciones y todo va mejorando. Yo creo que quizás el año más pesado puede ser que haya sido la residencia, sí. Bueno, lo bueno es que ya la terminó, ya estamos aquí. Si pudiera darle un consejo a cualquier persona, paciente cardiológico, que pudiera ser para evitar caer en el departamento de cardiología, ¿cuál sería? Bueno, lo más importante es acudir a una revisión temprana. La mayoría de los trastornos cardiovasculares pueden ser prevenibles si encontramos signos a tiempo, si encontramos factores de riesgo a tiempo y los tratamos de modificar. Entonces, yo recomendaría que a partir de los 40 años, si podemos acudir a una revisión para identificar los factores de riesgo y tratar de modificarlos, eso sería muy importante. ¿Y cuál sería el cambio de hábito de salud para minimizar el riesgo de caer en un problema cardiológico? Te voy a decir dos. Me preguntas uno, pero te voy a decir dos. Uno, tratar de llevar una dieta más saludable, evitar los alimentos ultraprocesados, las grasas trans, el exceso de azúcares. Y dos, activación física. Eso sería quizás lo más importante y son medidas que podemos hacer independientemente de los factores de riesgo, independientemente de la edad. Ya retomando un poco más el tema, ya que le dimos la oportunidad a la gente de que lo conozca un poco, ¿cuáles son ahorita las innovaciones más destacadas que se ofrecen en Torreón actualmente en el área de cardiología que lo hace tan atractivo? Te explico brevemente. Lo que antes hacíamos por una cirugía abierta, el tratamiento de angioplastía que anteriormente se hacía con una cirugía de revascularización, con colocación de puentes venosos en las arterias que están tapadas, actualmente lo hacemos con cateterismo. Tenemos un programa de alta al día siguiente o incluso alta ese mismo día, en donde después del cateterismo los pasamos a una recuperación, están monitoreados algunas cuantas horas, tratamos de minimizar al máximo las complicaciones y en un periodo de ocho horas ya se están yendo a casa. Ese es un programa que tenemos activo, que después de un cateterismo, ese mismo día salen caminando del hospital y están en casa. Dentro de las innovaciones médicas, bueno, nosotros actualmente contamos, y esto tiene un porqué, porque se ha demostrado en el tiempo que cuando tenemos más información del corazón que estamos tratando, los resultados van a ser mejores. Entonces, actualmente estamos utilizando algunas innovaciones médicas que nos ayudan mucho a tener más información. Uno de ellos es el ultrasonido intracoronario. El ultrasonido intracoronario nos permite medir mejor el tamaño de la arteria, las características de la arteria o qué es lo que lo está tapando. Es grasa, es calcio, es un coágulo. Eso nos permite mejor elegir el material que vamos a utilizar para destaparla y escoger mejor el tamaño de la prótesis, que nosotros, la prótesis se llama Sten. Es como un resorte metálico que va dentro de la arteria, permite que esté abierta mucho tiempo. Y mientras más información tenemos, es mejor. Tenemos también algo que se llama tomografía de coherencia óptica, lo cual nos permite hacer algunas reconstrucciones asombrosas por dentro del corazón de cómo están las arterias, cómo se dividen las arterias, la composición también que tiene el material que está tapando la arteria que está ocasionando el infarto y escoger el mejor material para tratarlo. He oído que ahorita, por ejemplo, está muy de moda el procedimiento. Uno que se llama TABR. No sé cómo lo pronuncian. Transaortic Valve Replacement. En español es TAVI. Pero el que le llaman HIDRA. O sea, no sé por qué le agregan el HIDRA. Supongo que tenga que ver con agua o nada que ver, no sé. Esta es una terapia que va encaminada. Lo que antes hacíamos por cirugía, que era el reemplazo de la válvula órtica, que se tenía que abrir, ahora sí, el corazón a cielo abierto para reemplazar una válvula que estaba enferma. Actualmente lo hacemos por vía percutánea, a través de la pierna, por un procedimiento mínimamente invasivo, llamamos esto minimalista, porque utilizamos poco personal, material más sofisticado para a través de la pierna ingresar la válvula y reemplazar la válvula enferma con una válvula que está diseñada con una aleación de nitinol y en algunos casos, dependiendo de la marca, hecho con pericardio bovino o porcino, que son componentes del corazón de una vaquita, para de esa manera reemplazar la válvula enferma. Otra de las cosas que también estuve investigando, que son novedades, quería saber si hay ideas ofrecen, salas de hemodinamia en imagenología 3D. Sí, sí, tenemos esa tecnología actualmente. Esto nos permite hacer una reconstrucción 3D, para eso ocupamos un protocolo con una tomografía, la tomografía se une al software de la sala de hemodinamia, para los que no están muy familiarizados con la sala de hemodinamia, son quirófanos especiales en donde nosotros los cardiólogos operamos a través de una imagen de rayos X. Los rayos X nos están dando nosotros vista de dónde vamos cruzando con el material, pero esto lo más innovador es de que si lo usamos o combinamos este software con las imágenes obtenidas por una tomografía, obtenemos una imagen tridimensional del corazón y las estructuras adyacentes al corazón para poder minimizar la radiación que utilizamos en la hemodinamia y escoger mejor el material. Y por último, doctor, para cerrar este segmento, ¿nos podría platicar algún caso de éxito donde toda esta tecnología le haya ayudado a poner a un paciente por buen camino? Sí, claro. Bueno, tenemos muchos casos de éxito, en particular recuerdo mucho uno donde utilizamos esta tecnología para reparar unas arterias a través de la pierna. Era un paciente que tenía una enfermedad en la válvula aórtica, en la cual se llama estenosis aórtica, es cuando la válvula se cierra mucho. Tenía un aneurisma aórtico y tenía enfermedad obstructiva en ambas arterias femorales. Fueron tres cirugías en uno, hicimos una angioplastía en las arterias femorales para poder tener acceso hacia la válvula aórtica, reparamos la válvula aórtica y el aneurisma lo colocamos una endoprótesis. Este caso fue muy demandante, fue un gran equipo, no fui yo el único a cargo de este procedimiento, fuimos un grupo de casi seis cardiólogos, angiólogos, anestesiólogos. El resultado fue impresionante. Tal fue así que ese resultado lo presentamos el año pasado en un congreso internacional en la ciudad de París, el cual tuvimos mucho éxito, tuvimos muchas inquietudes de los cardiólogos ahí en la Sociedad Europea de Cardiología y fue un caso con un resultado impresionante. La paciente al mes ya estaba caminando, cambió la vida completamente, le salvamos y mejoramos el pronóstico de vida. Fue algo increíble. ¿Y eso salió de Torreón con todos los avances que tienen? Fíjate que nosotros recibimos muchas personas de fuera aquí en Torreón porque tenemos un hospital que es referencia, al menos regional, de varios estados aquí alrededor del estado de Coahuila, Chihuahua, Zacatecas, Durango, Coahuila. Entonces recibimos muchos pacientes y este paciente en particular, de hecho, venía de Chihuahua. Sí, yo también ya había escuchado. Por lo mismo, estamos aquí con usted porque sí, ya hemos escuchado que Torreón va muy a la vanguardia en muchos temas médicos y tiene muy buena calidad médica. Muchas gracias, doctor. ¿Hay algo que le gustaría agregar? Nada, estamos aquí para servirles. Será un placer para mí recibirlos aquí en la ciudad de Torreón. Si están haciendo algo de turismo médico, como ya comentamos, tenemos aquí todo para hacer cualquier tipo de procedimiento, todo para hacer cualquier tipo de estudio diagnóstico y será un placer para mí recibirlos aquí. Muchas gracias, doctor. Ya lo saben, si andan buscando una revisión, si ya pasaron de los 40 y quieren ir a darse una revisadita, pues vamos a dejar aquí la tarjeta digital del doctor Conrado para que puedan empezar a hacer sus revisiones. Yo personalmente hago mis revisiones desde antes porque siempre monitoreo todo eso por interesantes de la familia. Personalmente les digo que se me hace que es muy buena idea siempre estar al pendiente de eso. Claro, Kurt, porque como lo mencionaba al principio, las enfermedades cardiovasculares es en el mundo la principal causa de muerte y en la mayoría de los casos pueden ser enfermedades prevenibles. Sí, es nada más reemplazar una partecita y ya pues tú sigues tu vida como si nada. Nomás estás monitoreando que la partecita esté todavía bien. Muchas gracias, muchas gracias por escuchar y gracias, doctor. Saludos a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales. Gracias. 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 Gracias.